Háblame, cuéntame, dime, gente que viaja. Bueno, continuando con nuestros invitados, como ya se anunció, gente que viaja. Si yo les digo la profesión de nuestro invitado, pensarán, ¿y qué fue? Cambió la... Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo estoy feliz, yo estoy que me río sola. Exacto, cambió la temática del programa porque tenemos aquí a un psicólogo de profesión con un doctorado en cooperación y bienestar social. Entonces, aunque ustedes no lo crean, tenemos frente a nosotros a César Andrés Camaño, presidente de Pata Sucia. Más que presidente, director, pero yo diría que soy el de los pies más sucios del grupo. O el que sale más en cámara. Típicamente, el que sale más en cámara. ¿Cómo una persona así, con ese background, con ese CV, se pone un ovulo y se entra a ensuciarse los pies? Yo creo que es mucha conexión, pero me acuerdo un amigo de infancia, de primaria, que me decía, César, pero tú eres la persona que más te reinventa. A ti nada más te gana Madonna. Y eso es mucho decir. Y la idea es que uno, yo creo que es sano, el uno reinventarse cada equitiempo. Sí, yo he participado en el grupo de carnaval, en el grupo La Fiera de La Vega, he sido jarlista, he sido docente universitario por muchos años, he trabajado en investigación. Pero realmente, lo divertido es cuando tú puedes combinar esas pasiones que tienes. Es decir, dentro del club, aunque uno lo piense y dice Pata Sucia, tanto así con ese nombre medio irreverente. Me encantó. Y con esta pasión por salir al monte. Nosotros lo estamos apoyando con una actividad formativa y con varios proyectos, precisamente con desarrollo de conocimiento y desarrollo de capacidad. Pero no hemos dicho que es Pata Sucia. Sí. Sí. Y sobre todo, la gran pregunta, ¿por qué Pata Sucia? No imaginamos, pero que seas tú el que lo digas. Bueno, primero cuento. Pata Sucia es un club en el cual nosotros, pues, procuramos desarrollar lo que es el senderismo y el campismo en la República Dominicana. Atención. Un campismo que sea independiente y que sea autónomo. Es decir, la idea no es armar giras y armar tours donde todos te lo llevan y todos te lo dan. Eso está muy chulo, pero ya mucha gente lo hace. Lo que nosotros procuramos es desarrollar habilidades y competencias de nuestros participantes para que puedan irse al monte de manera independiente y llevar ellos sobre sus hombros lo que es su casa de campaña, su sleeping bag, su comida, su agua, y poder sobrevivir dos, tres, cuatro, seis, ocho días conectados con la naturaleza. Entonces, vamos a hablar del senderismo y acampar. Vamos a hablarlo en materia 101, porque ese es tu desayuno, comida y cena. Pero estoy segura que hay muchos oyentes que tienen muchas inquietudes. De hecho, creo que la referencia de senderismo y acampar que la mayoría tienen es solo de película. O de película o de ir al pico. Ya han oído historias del pico Duarte. Ay, sí, es verdad. De Valle del Teteros. Pero en Valle del Teteros no se hace mucho senderismo. Como se llega en carro y se acampa. Entonces, son estilos distintos de hacer acampada. Tanto uno es el pico Duarte, el Valle del Teteros, como el que nosotros hacemos. Es decir, ¿siempre van de la mano o simplemente yo puedo hacer un sendero y volver el mismo día o generalmente siempre requiere que se acampe? Las actividades de patas sucias implican una acampada. Es decir, nosotros lo que promovemos es el backpacking, el mochilismo, el andar con tu mochila. Y bueno, para llevar una mochila grande es porque vas a pasar la noche. Pero el senderismo per se no requiere que acampes. Es decir, el senderismo es el hecho de pasear a través de un trillo, de un sendero. Sea que acampe o que no. Estos senderos, sorry, Aleda, porque estoy haciendo todas las dificultades que yo tengo. Es como que estuvieras casi anotando. Estos senderos ya están delimitados por ustedes o por las instituciones oficiales. ¿Cómo se eligen esos senderos? Tenemos de todos los tipos. Tenemos parques nacionales que tienen senderos identificados y bien cuidados, donde hay guardaparques y la persona puede ir libremente y te orientan y te guían. También tenemos otros parques nacionales o reservas donde no hay esa presencia tan activa de medio ambiente y la persona tiene que valerse por sus propios medios. Pero también tenemos muchos senderos rurales. Recordemos que la República Dominicana tiene una vasta extensión de zona natural que puede disfrutarse. Si tan pronto uno sale de lo que es la autopista del Coral o la que te lleva a Punta Cana, sale de la autopista Duarte o de la número 3 para el sur, tú encuentras camino de tierra. Es decir, es muy fácil encontrar zonas rurales donde puedes conectar con la naturaleza de manera directa. ¿Y ha habido alguno de esos lugares que solo han propuesto las mismas personas? ¿De las comunidades? Sí. Que dicen, mira, ¿podemos ir a tal sitio? ¿Ustedes no son abiertos a escuchar algunas sugerencias? Sí, 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 claro que sí. Y de hecho, nosotros tenemos una reunión, que no estamos claros si será mañana o será el lunes, donde vamos a ir el fin de semana, no este, sino el que sigue, a explorar unos senderos que están documentados en el año 88 en los mapas topográficos. Aquí no lo actualizan con la frecuencia que uno quisiera. Y nosotros vamos a explorarlo a ver qué hay, qué atractivos puede ver ahí. Y si eso funciona, pues claro, quede en manos de la comunidad desarrollarlo. Lo que no estamos haciendo todavía, y es algo de lo que queremos, es poder desarrollar grupos comunitarios que luego se encarguen de apoyar a las personas que lo quieran visitar. Eso todavía en Dominicana, digamos, que necesita tomar un poco de tracción para que arranque. Sí, yo creo también que hay que hacer alianza para eso, porque sería un poquito como fomentar la comunidad, para que a su vez esa comunidad entienda de que se puede traer público, vamos a decir, en este sentido. Totalmente, totalmente. Como bien decía usted, generalmente... Usted, ay, ya me llenaron, yo tengo las canas, pero háganse de cuenta que... César Andrés, ella es la que dice usted, yo soy la que dice tú. Como te seguía diciendo, César. Bueno, aquí como yo decía, realmente el senderismo, a menos que no sean personas con esa pasión, como usted, me imagino, como tú y tu entorno, no es una actividad muy común. De hecho, me decía Itania, yo soy senderista, y yo decía... O sea, es una palabra que es hasta extraña. Hasta extraña, sí. Entonces, ¿cómo se forma una persona? No es muy común, sin embargo, el trabajo que nosotros estamos haciendo es precisamente en desarrollar esas capacidades. El 77% de nuestros participantes nunca han acampado. Es decir, vienen al monte por nosotros por primera vez. No voy a ser la primera cuando vaya. Y tú ves a estas personas que te dicen al principio, tengo dudas de yo cargar esa mochila tan grande, yo voy a poder caminar, yo voy a poder llegar. Y es un asunto de enseñarles. Nosotros inclusive entregamos un manual a todos los participantes cuando vienen por primera vez. Lo he leído. Y la idea es desarrollar esas capacidades. Y la misma persona se sorprende cuando llegan luego al destino y dicen, wow, yo pude. Entonces, nuestra intención es esa precisamente, desarrollar esa comunidad de personas interesadas en conectar con la naturaleza de una manera más intensa. Mi pregunta, y perdóname, no la puedo dejar que no sea. La tiene que contestar, porque es lo que a mí siempre tengo esa inquietud. ¿Cómo es el tema de los baños cuando uno acampa? Ah, eso es muy fácil. Eso es fácil. Porque el ir al baño es parte de la naturaleza. No, porque yo siempre me la voy. Pero cuando la naturaleza llama, eso va para afuera. Sí, es cierto, es cierto. Pero en el manual nosotros inclusive explicamos la técnica de cómo ir al baño en el baño. Qué interesante. Porque cuando uno está en un ambiente muy natural, pues no hay letrina, no hay inodoro, ¿verdad? No hay esas facilidades. Ahora, no es solo el cómo yo la hago, porque la parte fisiológica es fácil, es natural, te vas a bajar los pantalones, te vas a agachar y eso va a salir. Nosotros hacemos mucho énfasis en lo que llamamos principios de no dejar rastro. Que es cómo tú lo impactas en el medio ambiente con tu desecho, tanto lo fisiológico como también el desecho de la naturaleza. Pero repite, repite cómo se llama, repite. Son principios de no dejar rastro. Eso no es una invención nuestra, eso tiene muchos años, nosotros lo que hemos adoptado y se la estamos enseñando a nuestros participantes. Y es que tú no puedes dejar ninguna huella en el entorno natural que has visitado que muestre que hubo presencia humana. Sea por las cosas que lleves y todo lo que tú lleves al monte debes sacarlo, todo, absolutamente todo, con la excepción de las heces fecales, la orina y el papel de inodoro que utilices. Pero tampoco se deja arriba como si fuera una flor blanca, que todo el que viene va a encontrar ese papel de inodoro. Es la idea, no deja rastro. Entonces, eso se debe de enterrar. Y nosotros relajamos mucho al interno con el tema de las palitas, las palitas. Porque todo participante debe llevar su palita, cavar un hoyo de seis pulgadas de profundidad y hacer sus necesidades ahí. Si no tienes la puntería, pues empujarlas, ¿verdad? Y taparlas y enterrarlas. Y de esa manera evita que no solo contamine visualmente el entorno, sino también que se propaguen enfermedades. Exactamente. Porque piensa que con una lluvia esos desechos van al río y luego contamina esa agua que utilizamos. César Andrés, déjame decirte que yo estoy complacida con esa pregunta que hizo. Porque poca gente la hará, ¿no? ¿Verdad? No, no, eso lo hace todo el que va por primera vez. Sí, pero tal vez no lo dice por un micrófono. Pero ella se arriesgó y lo hizo. Muy bien por ti. En nuestro manual de backpacking tenemos un capítulo específico para ese tema. Para ese tema, sí. Principalmente ese conjunto de temas que la gente dice, oye, ¿cómo yo cocino? ¿Cómo yo como? No, a mí me llamó algo la atención, poderosamente. Porque los demás, de hecho, era una de las preguntas que te tenía así como, que era, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y otros grupos de senderistas? Tú diste uno, por ejemplo. No, nosotros formamos. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención es que ustedes piden que la gente lleve su comida. Sí, totalmente. Otros grupos te incluyen. Sí, te lo ponen todo. Yo digo que son públicos distintos. Depende de lo que la persona esté buscando. Exacto. Porque cada quien tiene su espacio. Sí. Lo que nosotros vemos como importante es que las personas aprendan a ser autosuficientes. No se trata de ponerle un cuchillo tipo Rambo y soltarlo en medio de la selva y resuelve como tú puedas. No, no es la idea. Nosotros los acompañamos. Maguiber, Maguiber. Y creo que con cada experiencia vamos inclusive mejorando ese acompañamiento. Pero sí la persona tiene que poder ser autosuficiente en el sentido de decir qué yo voy a necesitar y cómo yo me preparo para ir a ese entorno natural. Y eso conecta con lo que decía ahorita. Uno de los principios es que si tú planificas bien la experiencia que vas a tener, impactas menos el entorno. Si tú sabes adecuadamente qué tipo de alimento llevar y la cantidad, tienes menos desechos, por lo cual vas a generar menos basura y vas a ensuciar menos luego el entorno. Entonces, todo eso va conectado. Entonces, otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre cuando tú acampas en una zona costera, una playa, o cuando tú acampas monte adentro? Sí, es mucha, pero básicamente te la traza el entorno climatológico. Pero disculpa, ustedes hacen las dos. Sí, todo depende del destino al que vayamos. Te diría que las tres, en el sentido de que nosotros hemos acampado en el Valle del Tetero, a dos mil y pico de pies de altura, donde el frío es mucho. Hemos acampado frente a la bahía de Ocoa, 850 metros de altura. ¡Wow! El clima es que hay un sentido más frío que en el Tetero. Es decir, y la gente no lo cree, dice, pero en Azua, frente a la Bahía de Ocoa, sí, allá arriba, 800 metros, hace frío. Ahí el atardecer tiene que ser hermoso. Es hermoso, es hermosísimo. Entonces, el prepararse tanto la vestimenta, y nosotros trabajamos eso, qué vestimenta llevar, qué equipos llevar, qué tipo de sleeping bag, qué tipo de casa de campaña, todo eso lo trabajamos para que la persona disfrute la experiencia. Estos no son experiencias para ir a pasar trabajo, como la gente dice. Sí, buen tema, porque la gente piensa que uno, que hace, por ejemplo, nosotros somos propulsoras de hacer viajes económicos, que no significan barato, económicos. Y la gente dice, no, yo no voy a salir de mi casa a pasar trabajo, pero yo no paso trabajo. Totalmente. Yo lo que tengo es otro criterio de viaje. Claro, nosotros lo que utilizamos son los alimentos adecuados para el entorno, la vestimenta, el ritmo de caminata adecuado. La respiración. Y la persona lo disfruta. Eso no quiere decir que no es una experiencia que exige, que demanda un esfuerzo físico. Claro que sí. Pero nosotros hemos tenido participantes hasta de nueve, de diez años. Te iba a hacer esa pregunta. Que han caminado con nosotros desde Guayabal en Asua hasta Constanza, durante tres días. Y yo te he hablado de niños. Esos son los más pequeños. Cargando sus mochilas. Los más pequeños y los más adultos que tú has tenido. Hemos tenido personas de 50, nunca nos la revelan la edad exacta, tú sabes. Lo que le dicen, lo que le dicen. Pero nosotros estimamos unos 50 y pico de años. Y hemos tenido personas que han ido a senderos cortos de 70 y pico de años. Todo depende, el cuento exige el lugar que vamos a visitar. Eso yo te iba a preguntar. ¿Ustedes tienen algún tema con las enfermedades? Por ejemplo, yo soy asmática. Y yo siempre le tengo miedo a hacer, por ejemplo, ir al pico, al Valle del Tetero, hacer una crisis. Lo que debes es hablar, claro, el que tiene una condición de salud, sea cual fuese, puede consultar con su médico para que se prepare. Es decir, eso es parte de lo que nosotros trabajamos con el participante. Cómo tú te preparas adecuadamente para ir a ese entorno. Nosotros, por ejemplo, tenemos personas que son alérgicas. Pero un nivel de alergia tal, por ejemplo, la caseína, que teníamos un participante, que si tú te mojas la mano con leche y le toca la piel, él absorbe la leche y le da una crisis alérgica. Imagínate eso en medio del monto donde tú estás dos días, tres días de cualquier centro médico. Pero esa persona se lleva sus inyecciones de penefrina, se lleva todo su medicamento como mecanismo de protección. La idea es que una persona por una condición de salud no tiene que limitarse a participar, sino tomar las precauciones debidas y entonces participa. Y si la condición de salud es importante, pues consultarlo con su médico, que es quien mejor le orienta de qué llevar, qué medicamento tomar en cuenta y cómo prepararse. Muy bien. Siempre los inicios son difíciles. Somos todos testigos de eso. Sí, todos. ¿Con qué ha sido lo más difícil con la pared que ustedes encontraron a la hora de desarrollar este proyecto? Porque estamos hablando de un país que no tiene por cultura pasar trabajo. Si tú supieras que esa no ha sido la mayor dificultad, yo creo que en los años recientes hay un boom con el running, con el trail running, con el hacer ejercicio. El dominicano creo que poco a poco va dando un giro, una vida más saludable. Todavía con el tema de la alimentación nos falta, pero el dominicano empieza a preocuparse y a cuestionarse. Donde nosotros hemos encontrado dificultados, retos, ha sido en información sistemática de nuestros parques nacionales. Es decir, la verdad es que no la hay, no hay facilidad para encontrarla. Entonces tú dices, yo quiero ir al Parque Nacional de Sierra de Bauruco y quiero ir, me han hablado que hay muchísimos cederos. Y por ahí empezó Pata Sucia, precisamente. ¿En qué año? ¿Qué año? No, hace tres años. Queríamos hacer un viaje a la sierra y no hubo forma, el viaje fracasó. Y fue tanta la frustración por no tener información, porque no teníamos, si no había una fuente de información fiable que nos dijera, ¿dónde vas? ¿Qué distancia se recorre? ¿Dónde tú comunicas para llegar a un sitio y seguir al otro? Víctima de eso. Que entonces nosotros decidimos, pues nosotros vamos a documentarlo. Y en nuestra página web, que es patasucias.org, tenemos una sección, se llama Zonas Exploradas, donde damos la información por GPS de toda la ruta que nosotros hacemos, para que el dominicano pueda tener esa información y decir, oye, yo voy a salir a explorar, yo voy a salir a acampar. Pero, mentámonos en Honduras, Cristina, ¿ha mejorado eso? ¿Ha habido una respuesta de los organismos y las instituciones responsables en este sentido? No, yo no le sentí. No, no, yo realmente he sido víctima de esa falta de información, a veces es muy preocupante. Y déjame aclarar algo, los guardaparques que están en nuestros parques nacionales son de las personas más serviciales que yo he encontrado. Ay, sí, me consta. Y cuando tú vas a una zona donde no hay parque nacional, sino que es simplemente Monte Culebra, el campesino dominicano es lo más servicial que hay. La dificultad no está en ese nivel, digamos, del servicio. Esas gente son capaces de quitar su plato, la boca, dátelo a ti. Es sistematizar la información. Así que tú puedas ir a un ministerio, en este caso, pues medio ambiente, pero también turismo, porque esto conecta. Y de hecho, están en el mismo edificio los dos. Y te puedan dar la información, decirte, mira, en nuestra página web están todos los senderos de los parques nacionales. Nosotros tenemos un brochure. Si es un tema, insisto, en lo de páginas web y servicios digitales, porque imprimir tiene un costo alto. Si no se puede hacer de esa manera, documentenlo electrónicamente. Que el dominicano va a buscar la información. Hay muchas plataformas para brindar esa información, pero debe venir de una fuente oficial. Pero mira, no nos podemos ir, Cris, sin decirle a la gente que Patasucía, el Club Patasucía, no es solo formación. También ustedes tienen otra área, otra ala. Que seas tú mismo, que digas cuál es. Bueno, esencialmente formación. ¿Qué sucede? Nosotros no hemos dado cuenta de que... ¿Cuánta falta hace lo otro? ¿Cuánta falta hace lo otro? Yo decía, ir al monte no es a pasar trabajo, a disfrutarlo. Pero para que sea confortable, y más que confortable, seguro, tú necesitas equiparte adecuadamente. Entonces nosotros hemos montado una tienda para que las personas puedan adquirir en República Dominicana productos de calidad para senderismo y campismo. Nuestros precios inclusive compiten con Amazon. Cuando tú sacas numerito y dices, me voy a pedir por Amazon, pero me cuesta el envío, el peso, no sé qué. Y eso está aquí. Y eso está aquí. Entonces, a través de nuestra página web pueden entrar a nuestra tienda, ven el listado de productos y pueden adquirirlo. Y la idea es que las personas salgan al monte, que vivan la experiencia, que lo hagan de manera segura y de manera confortable. ¿Cómo alguien que desea vivir esa experiencia, entonces, puede ser parte, tener la bandera de pata sucia? De pata sucia. El único requerimiento es ir a una de nuestras actividades. Solo una, porque hay otros grupos que son tres y cuatro. No, con una que vaya ya es parte. Nosotros llevamos el Trekking Crew. El Trekking Crew es ese equipo de personas que ya han vivido una experiencia de backpacking con nosotros. Y entonces con ellos hacemos actividades cerradas, porque ya sabemos que tienen la experiencia de poder hacer las exploraciones a senderos nuevos. Por ejemplo, ese que yo comentaba para el fin de semana de arriba. Entonces, lo que necesita es participar en una actividad. En nuestra página web, repito de nuevo, patassucias.org, ahí van a ver el listado de actividades que tenemos para junio, julio y agosto. Y agosto. Y se pueden programar, porque a veces la gente dice, no tengo una casa de campaña. Bueno, pues nosotros te la alquilamos. Si no, consigue la prestada. Alguien que te la done. O invita a alguien que tenga una y van los dos juntos. Exactamente. Y la idea es que vivan la experiencia y ya inmediatamente forman parte del club. ¿El lugar más difícil en el cual he estado? Dilo, dilo sin miedo. El Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿A qué se debe? Que no tiene senderos con vocación turística. Entonces, nosotros hemos ido haciendo las exploraciones y documentando los senderos. Y eso es un proceso de ensayo y error. Una vez fuimos 23 personas con la meta, porque uno tiene un mapa, y dice, vamos a llegar a este punto aquí que vamos a acampar. No llegamos. Tuvimos que armar. Y es una de las ventajas de hacer backpacking. Cuando tú mandas todo tu equipo con un mulo, el mulo va adelante y te dejó. Y luego, si la noche te cogió, vas a pasar trabajo. Como aquí cada quien, y andaban inclusive dos niños, andan con su mochila, armamos campamento donde nos cogió la noche. La pasamos muy bien. Pero, realmente, esa ruta que habíamos elegido fue muy demandante. Ahora, el mes pasado fuimos con otro grupo de personas, por lo que llamamos un atajo, el atajo Claudio Camaño, con el cual, pues, digamos que esquivamos una primera montaña y luego fue maravillosa la experiencia. Estuvimos allá arriba, pudimos ver el atardecer y ver el amanecer a 800 metros sobre la valla de Ocoa. Qué chulo. ¿Cómo se extrapola esto que ustedes hacen, esta formación y esta experiencia? ¿Cómo se extrapola la vivencia del día a día? Mira, esta mañana hablaba yo con una persona y le decía, el tema de las experiencias en los entornos naturales es que va mucho más allá de, digamos, de la habilidad directa que yo consigo de armar una casa de campaña, hacer una fogata o aprender a cocinar un alimento. Es que esto tiene un paralelismo con lo que es la vida misma. Una participante que fue con nosotros a Valle de Dios decía, y era una jovencita, y ella decía, esto a mí me recuerda la vida misma. Yo arranqué a caminar con un grupo de personas. Luego, durante el sendero, son casi siete kilómetros, nos fuimos separando. Separando, algunos se iban más rápido que yo, otros quedaban más atrás que yo. De repente yo me vi sola en el sendero y no sabía como qué hacer. Y te vuelves a encontrar como en la vida misma, como otra persona. Pero todavía, antes de encontrarte, ya se te trabaja sola y dice, recordé lo que había leído en el manual, saqué la aplicación, vi el sendero, sentí seguridad en mí misma y seguí caminando. Seguí adelante. Luego volví y me reencontré con el grupo. Cierto. Y eso para ella era un tema de darte seguridad, confianza en sí mismo. Ay, me identifico con ella. Y eso fortalece a la persona. Nosotros precisamente estamos desarrollando un programa para trabajar el año que viene con estudiantes de lo que es cuarto, quinto y sexto de secundaria, el último ciclo de secundaria. Precisamente para trabajar competencias a partir de experiencias en entornos naturales. Entonces, parte de lo que tenemos como compromiso que hacer y es lo que venimos preparando desde enero. Cris, ya casi nos tenemos que ir, pero hay que hacerle una petición. Qué malo, ¿eh? Qué rápido se ve el tiempo. Sí, es muy interesante. Ese tema es muy interesante. César, ¿y a qué lugar tú siempre que pudieras regresarías? Siempre que pudieras regresaría a Valle de Dios es uno. Sé que es en San Cristóbal. Las personas a veces no ubican, porque uno baja como San Cristóbal y luego tiene que subir hasta Los Cacaos y es casi llegar a Villa Altagracia. Ok. Pero Valle de Dios, dentro del Parque Nacional Montaña Lomeadora, es un lugar que yo puedo ir mensualmente. Es preciosísimo. Te demanda mucho físicamente porque tiene una buena elevación al subir. Pero tú te transformas ahí dentro. Es decir, imagina un valle rodeado de pinos con un río, el río Mahomita a tu derecha. Ok. Y por el otro lado el arroyo rojo. Ay, qué bonito. Yo quiero ir al roñón. Suena como un poema, ¿verdad? Sí, es un asunto poético. Y de la brisa. Y donde constantemente tuve neblinas que vienen acercándose donde ti. Por eso el nombre de Valle de Dios. Ahí eso está cara a cara con el que. Totalmente. Yo podría pasarme una semana tranquilo en una hamaca acampada. Ya para terminar, porque nos tenemos que ir. Una anécdota rápida que tú recuerdes así, chistosa, alegre. Esta yo no sé si es tan chistosa. Hoy la dije por el chat del grupo. Le decía, ¿de qué vas a hablar? Digo yo, mira, ¿me puedo hablar de las medias de qué hoy? ¿Puedo hablar de las mordidas que le han dado a Esteban? ¿Mordidas? Sí. Lo interesante es que a Esteban nos muerden todo tipo de animales. Ay, qué lo hable. Especialmente cuando vamos llegando a la ciudad. Pero la anécdota que quiero contar. Estábamos haciendo las rutas desde Guayabal hasta Constanza. Eso es cruzar desde Azua hasta la provincia de La Vega. Y la última noche, porque se hace tres días, estamos todos durmiendo. Y empezamos a sentir esta respiración fuerte. Y resulta que estaba al lado de nosotros un toro de yo no sé cómo medir los tamaños, porque más grande no puede ser. Era como el minotauro. Oliéndonos así en las casas de campaña. Imagínate tú. Y luego nos dimos cuenta que había unos graciosos que habían tendido ropa. Y debo decir, cuando vayan a acampar, no tiendan ropa. Con la humedad eso amanece mojado. Pero la gente tiene la costumbre, tiende la ropa. Y el toro se estaba comiendo las camisas y los pantalones que habían tendido. Es decir, fue una experiencia de salir corriendo todo el mundo a ver cómo espantamos el toro. Y el toro te miraba serio. Como que, ¿qué tú quieres conmigo? Estás invadiendo mi espacio. Totalmente. Y estábamos invadiendo su espacio, precisamente. Nada, vamos a agradecerle, Cris. Esto es un tema de tratar horas y horas. Y una de las cosas que más me ha gustado del tema, aparte de la información, claro, es esa pasión que él transmite. Sí, ciertamente. Mira, yo te veo. Sí, de verdad. De verdad, es contagioso. Es algo que se te nota. Entonces, solamente por eso que tú has vivido y que se te nota que amas, yo quisiera ir porque se te ilumina el rostro. Vamos para el mundo. Nuestro eslogan es, nosotros acampamos. Vengan con nosotros. Ahí sí. Nos vemos allá. Allá nos vemos. Como, Cris, óyeme, tú tres minutos de fama para agradecer al programa y despedirlo. Voy a hacer como dije la última vez, hasta luego, para garantizar que haya otro luego. Yo súper agradecida, de verdad. Me encantó estar en primera fila y escuchar estas informaciones que hubiera estado. Decía, ya pregúntale tal cosa y ella no le iba a leer nada. Sí, porque yo me olvido del móvil. Muy agradecida, de verdad. Viva y vibra. Y gracias a ti, de verdad, por aceptar la invitación. Dale un saludo a Naive, donde quiera que se encuentre. Me pasa mi calificación, Naive. Ya lo sabe. Nos vemos el próximo jueves.